Durante los últimos años y gracias al esfuerzo de científicos de todo el mundo, la humanidad ha recibido imágenes nunca vistas de Marte. El solo hecho de colocar una nave en el planeta rojo constituye una epopeya de la ciencia y la tecnología digna de reconocer, sobre todo si se piensa que la menor distancia de la Tierra a ese planeta son nada menos que 56 millones de kilómetros. Si bien la carrera espacial a Marte la comenzó ganando la ex Unión Soviética actual Rusia con el envío de la sonda Mars 1 en 1963 que pasó a 193 mil kilómetros del planeta, hoy la delantera la llevan los Estados Unidos y Europa. Vale la pena recordar los programas Mariners y particularmente Vikings. Este último se hizo muy conocido a nivel mundial, especialmente dentro de la comunidad ufológica por esta fotografía, la llamada cara de Marte, evidencia supuesta según muchos de vida inteligente en ese lugar, pero que con el paso del tiempo y la mejora de la resolución de las fotografías se determinó que simplemente era una montaña en la región marciana de Sidonia. El 4 de julio de 1997 la NASA marcó un hito al aterrizar con éxito la nave Mars Pathfinder y de paso probar que si era posible que un pequeño robot, el Sojourner, pasease por el planeta. El año 2004 los robot Spirit y Opportunity aterrizaron en dos zonas diametralmente opuestas de Marte para analizar rocas en busca de agua, el vital elemento, y descubrieron indicios de que en algún momento el planeta tuvo un lago o mar salado, un inmenso avance en el conocimiento de Marte. El año 2008 la sonda Fénix aterrizó en el polo norte de Marte para hacer prospecciones dentro del subsuelo e intentar determinar si alguna vez hubo o pudo haber vida en el planeta. Los resultados no fueron positivos. Finalmente el año 2012 la NASA puso sobre el planeta concretamente en el cráter Yale un vehículo explorador del tipo rover conocido como Curiosity, con la misión de investigar la capacidad pasada y el presente de Marte para alojar vida. Y esa es la pregunta persistente. ¿Hay vida en Marte? La mayoría de los investigadores, profesionales y aficionados inspeccionan el planeta con la esperanza de encontrar alguna huella o vestigio de inteligencia. Y así se han pasado los años, algunos viendo formas inusuales, otros en cambio jurando de que sí hubo y hay vida inteligente en Marte. Por ejemplo, hay algunos que ven en esta fotografía a una ardilla. Claro que es algo difícil si se considera que las temperaturas promedio en la superficie marciana son de menos 55 grados Celsius. Esta otra fotografía mostraría una cuchara, antiguo supuesto vestigio de los habitantes de Marte. Esta otra fotografía presentaría el busto de un antiguo rey, muy parecido a los reyes sumerios de la antigua Mesopotamia. ¿Y qué les parece esta supuesta flor petrificada? Hay que recordar en todo caso que la atmósfera marciana está compuesta en un 95% de dióxido de carbono y que el oxígeno solamente se eleva a un 0,15%, por lo que respirar en ese lugar sería prácticamente imposible. Esta imagen ha impactado al mundo últimamente, sacada por el Curiosity. En el Curiosity se habla de un portal en Marte, de una puerta de entrada a un mundo subterráneo donde sí habría vida inteligente. Lo cierto es que muchos de los intérpretes de estas fotografías padecen de pareidolia, un fenómeno psicológico en donde un estímulo vago es percibido como una forma reconocible erróneamente, es decir, un sesgo perceptivo propio de la parte más irracional del cerebro humano. Amigos y amigas, llegado este momento de la exploración, uno podría concluir que sobre la superficie de Marte no existe ni un microbio vivo, ni un gusano repta por sus piedras, ni un insignificante insecto salta por sobre esa tierra yerma y sin vida. Marte es un planeta estéril por fuera y posiblemente también por dentro, ya que tampoco posee un campo electromagnético, que pudo haberlo tenido hace unos 4.000 millones de años, pero hoy su dínamo ya no funciona y se ha desvanecido. Esta fotografía muestra unos geysers en Marte, pero provocados por la acción solar y no por una acción geotérmica interna. Marte podría ser un verdadero castigo para cualquier persona que quiera visitarlo, salvo para los astronautas que están dispuestos a sacrificar sus vidas por llegar a esos confines inhóspitos del sistema solar, donde tampoco hay agua en estado líquido. Los radares de las sondas mostraron grandes cantidades de agua en estado sólido en los polos de Marte, que si se derritiese podría incluso cubrir gran parte del planeta. Pero es algo prácticamente imposible, ya que la presión atmosférica en Marte no llega ni al 1% de la Tierra, lo que hace simplemente imposible que exista agua líquida en ese lugar. A pesar de todo, gran parte de la comunidad científica y algunos billonarios buscan montar una colonia humana en Marte de aquí al año 2030. Y para ello están gastando billones en promocionarlo, incluso reclutando a voluntarios de todo el mundo para el viaje. ¿Les gustaría? Es muy posible y probable que una eventual base humana en Marte al cabo de un tiempo se podría convertir en una verdadera cárcel. ¿Acaso el mejor de todos los reality show? No solo por las condiciones descritas, sino porque no significaría ningún verdadero progreso humano en realidad. Los colonizadores llevarían probablemente a ese lugar los mismos problemas de la Tierra, el egocentrismo, los vicios y también la muerte. El viaje lineal en el espacio propulsado por cohetes es en gran medida un proyecto poco rentable. Si consideramos que para llegar a la estrella más cercana al Sol, que es Alfa Centauro, se requiere viajar cuatro años a 300.000 kilómetros por segundo. Quizás el mejor camino para el viaje cósmico es seguir investigando la curvatura del espacio-tiempo o tal vez el viaje místico del alma humana en la vida o después de la muerte. La carrera espacial como se ha llevado el último tiempo en gran medida ha perdido el sentido que tuvo en un principio, que era conocer afuera el cosmos para mejorar adentro. No perdamos tanto tiempo en pretender mudarnos a Marte. Mejor invirtamos todo el conocimiento que se ha logrado del planeta rojo para mejorar el paraíso que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Gracias. 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 Gracias.